Seguimos con más informaciones. El ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, justificó la inversión de 18 millones de pesos para el levantamiento del stand de esta institución aquí en la 17ª Feria Internacional del Libro. Sostuvo que esta inversión es parecida a la realizada el año pasado. Pero este año se nota más. Pero vamos a tomar de todas maneras en cuenta esas observaciones para el próximo año, porque ¿qué podemos hacer ya? El ministro de Educación adelantó que la meta del gobierno es incluir 800 mil estudiantes al modelo de la tanda extendida para el próximo año escolar.